...que se llamaba Buscarlo de Novia Papá, pero yo fui a hacer una prueba para ver qué podía hacer en el doblaje, no para la serie. Yo nunca había ido al doblaje. Mi maestro, que se llama Fernando Álvarez, me sentó así en un sillón y me dijo, ¿Usted aquí se va a sentar? Él hablaba así. Usted se va a sentar aquí, ahí, siéntese y vea lo que hacemos. Y cuando acaben todas las pruebas, yo le voy a hacer una prueba. Y yo le dije, ay, está bien. Me quedé ahí sentadito, viendo cómo hacían el doblaje. Cuando acaban todos le dicen, venga, venga, le voy a hacer una prueba. Me puso un palquito y le dijo, súbase al palquito. Me dijo, tranquilo. Me dijo, le voy a decir lo que tiene que decir. Y dice que yo le dije, ya después me contaba en el resto que le dije, no, 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 no. Yo ya vi lo que tengo que decir, ya le di lo que tengo que decir. Pero eso es una pinche duñota, porque tenía siete años, iba a cumplir ocho años, ¿no? Y le dije, sí, yo ya sé lo que tengo que decir, yo tengo que, yo soy Eddie. Y tengo que decir lo que dice Eddie. Sí, sí, me dije. Bueno, yo le voy a hacer así con el dedo aquí. Y usted habla y le dije, no, no, ya, con el dedo yo me hago solito. Ya me sé hacer yo solo con el dedo. Yo solo hago las cosas. Sí, fue de las primeras cosas que aprendí a hacer. Entonces, bueno, entonces, le hago así. No, no, que no me metan el dedo, yo solito lo hago. Yo empiezo, yo acabo, me hacen una prueba, la pasan. Y los clientes ven esas pruebas y dicen, ese niño. Y entonces están hablando diciendo, no, es que ese niño no trabaja en el doblaje. Ese niño, tengo que hacer una prueba nada más. Y dice, usted, pero sin embargo, está muy bien. A mí me parece lógico, pero era un niño, el personaje, Eddie, era un niño. Entonces, mi voz es el barrio.